Bueno, por ejemplo, se va a ser un medio ambiente, y ustedes se van a tener en casa muy bien, y ustedes no están equivocados, pero de todas formas, para vosotros es un gusto estar aquí, y especialmente porque venimos, no solamente a jugar gol, sino a menacerlo aquí al querido amigo Abreño Castañón, que fue mi héroe durante muchos años, que fue el hombre que le dio su vida al gol, y de verdad que fue así, comenzó a jugar allá por el año 1870, y todavía sigue jugando y sigue tratando de ayudar a todo aquel que le pida un consejo. Pero realmente yo creo que eso, muy pocos privadores en la República Argentina lo han logrado, y el NAR ha batido un récord entre todos los profesionales. Así que Audi me ha pedido que entregáramos una discusión, y aquí estamos para entregársela. No sé si lo vamos a hacer ahora, vamos a hacer sufrir un poquitito, y después que hagamos algunas preguntas, ustedes nos pueden hacer a nosotros, y les contestaremos en la brevedad posible. Porque mi moda es como Dios, no fuma, no toma, no sale de noche, no baila, y no nada. Somos los dos tipos de los más aburridos, en el lítico sí que lo podemos hacer un poco alegre, es en el Valle del Club, así que, si ustedes nos quieren hacer preguntas, nosotros les contestamos. No hace casi nadie. Roberto trabajaba en Osario, y después tuvo la audacia, yo digo audacia, de dejar ese puesto fijo, que era el límite de la carrera del maestro, para jugar libremente, y la aceptó. Aceptó. Pero había que ser valiente para dejar eso. Y otra anécdota que les quiero contar del Vicenzo, es que, es que, es que, es que estando en Osario, él se jugó el campeonato abierto de Osario. Entonces, llega el domingo, y le da un ataque de apendicitas. El lunes lo pega el doctor para Valle. El lunes. El viernes juega el campeonato con palos de dama, y gana el campeonato. Qué memoria tiene, qué memoria tiene este castañón. Dígame si no es admirable, que es extraordinario. Por eso ha sido mi héroe, ¿no? Hace cuatro años. Y cuando yo conocía el Moro, el Moro tendría más o menos 38 años, creo yo, ¿no? Un poco menos. Un poco menos. Y, fuimos a jugar en un torneo, y, claro, yo ya no me conocía, entonces me empezó a llamar a Benjamín. Dice, Bení, Benjamín, hacé esto, Benjamín, ¿no? Era el mástile de todos los. Pero, este, siempre fue un, un tipo muy curadoso, un tipo muy, eh, ¿cómo podría decir? Muy sensible para el juego. Y yo lo escuchaba mucho. Y uno de los mejores consejos, una de las mejores, eh, palabras que me dijo un día, yo era calentón cuando jugaba, me enojaba, y no sé si me lo dijo directa o indirectamente, y dijo, mira, dice, Benjamín, dice, yo pude haber sido un gran jugador en este juego, pero los nervios siempre me traicionaron, dice, Dice, los nervios no los podían controlar, y siempre me traicionaron. Y eso me quedó a mí bastante grabado, y cada vez que hacía un tiro, malo, antiguamente los profesionales tirábamos mucho los palos, no es como ahora, ahora son un poco más, este, controlados. Ustedes, los aficionados, lo han, lo han castigado a los que tiraban los palos, y ya dejamos de tirar los palos. Pero eso se hacía porque, como íbamos solos jugando, poco público, entonces era más cerrado, y pegaba mal tiro, y no había nadie que tiraba el palo. Y bueno, ahora, como la gente lo sigue, es muy difícil tirar un palo delante de la gente, así que, pero las palabras del moro fueron para mí, una de las formas de que se pudiera controlar un poquitito más. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Señor Agustín Letta, buen día. Es menor de 18 años y nos vamos a recetar.